¿Y eso? ¿Y eso qué? Chinchetos que todavía no me deja pues. ¿Qué vamos a hacer? Ya era para que estuviera libre de la tos, pero no. Ahí sigue, terca y aferrada. Terca, con una codependencia patológica a mi pulmón, que no me la deja. Y el pulmón también que no se haga, que no deja la tos. Entonces, mientras tanto, ahí está uno sufriendo las consecuencias. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina. Tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender. A ver, punto y se acabó. Hoy tenemos muchas, muchas cosas para todos ustedes. Pero, como platillo principal, está con nosotros mi buen amigo, el farmacólogo Carlos Estrada. Aquí está ya conmigo, con un tema por demás interesantísimo. De veras, no se imaginan lo, aparte de interesante, lo importante que es tener el conocimiento de lo que es la interacción entre los medicamentos y ciertos alimentos. Así de que hoy nuestro tema con nuestro farmacólogo de consulta, aquí en este tema tan interesante, medicamentos e interacción con alimentos. Bienvenido, gracias por estar aquí, Carlos. Gracias a todos, bueno, por la invitación, por supuesto, a ustedes que nos dan la oportunidad de platicar de estos temas con el público. A ver, platícanos cómo ha tenido con el frío, eh. Pues está complicado, ¿no? Ha habido demasiado, ok. Ha habido demasiadas variaciones de temperatura, amanece muy frío, luego sale el sol y esos cambios de temperatura son los que sí nos han, a mí me ha molestado un poco este año, al principio de este año he estado un poquito enfermo, ¿no? Por lo mismo. Ahora sí que yo parezco chiquillo con los mocos ahí a todo lo que da y aflojerado, que es lo peor, ¿no? Sí, lamentablemente. O sea, dices, bueno, ¿de qué se trata, no? Como que el punch de la pila, que yo sí tengo buena pila, pero aún así dices, o sea, como que cuesta arrancar el día. Sí. Y dices, bueno, ¿de qué se trata? Pero tú cuídate en casa, por favor, cuídate muchísimo en casa. ¿Por qué? Porque si no se te puede complicar. Así de que también los doctores nos enfermamos, pero también nos cuidamos. Yo tomé mi ciclo de antibiótico, tomé mis medicamentos y ahorita, pues la medicina de nada más del cuidado, del poco caso, porque luego es que ya quiero que se me quite. Dale chanza. Pues es un proceso viral que tarda en salir de tu organismo. Bueno, pues con este tema tan interesante, nada más hay una pregunta que nos está haciendo María Beatriz Jauregui. Y bueno, prometí a mi productora contestarla así con celeridad de la colonia Belisario Domínguez. Tengo un hermano que ahorita tiene un dolor muy fuerte en el estómago y no puede comer nada. Le recetaron omeprazol y flurogustrol, también quetorolaco sublingual, pero sigue igual. Le dijeron que tenía gastritis y colitis, era pancreatitis. María Beatriz, o sea, no es tu trabajo estar encontrando diagnósticos. Tu trabajo es que si tu familiar no mejora o pidas una segunda opinión o vayas a otro hospital o vayas a un hospital más grande en donde haya un servicio de especialidad. ¿Por qué? Porque si finalmente él tiene algo muy serio, sea lo que sea, va a requerir una atención mayor. Si ya lo llevaste con un médico y ves que no mejora, que sigue con el dolor, no conjetures porque esto puede ser delicado y peligroso para tu familiar. El consejo es llévalo a un servicio de urgencias de más especialidad. Si lo llevaste a una cliniquita o lo llevaste con el médico del doctor Cimiento, bueno, pues ahora sí es hora de que lo lleves ahora sí ya quizás a un hospital y hospitales, pues hay de todos los niveles, todos los colores y todos los sabores. Hay desde los caricisísimos hasta las instituciones de salud que tienen por ley la obligación de atenderte y resolver lo que se tenga que resolver. Entonces, no conjetures si el dolor sigue así de fuerte. Este es un consejo para todos aquellos que nos están escuchando. Vayan a un hospital de más nivel. Pidan una opinión de un experto que en este caso sería o un cirujano o un gastroenterólogo para tratar de dilucidar qué es lo que le está pasando a tu hermano. Y bueno, pues vamos a continuar con este tema tan interesante de lo que es la visión de los alimentos en donde, pues, lo sentimos como algo natural, Carlos. Sí, mucha gente no, pues, considera importante el si se toma o no el medicamento con o sin alimentos y esa simple situación, pues, puede alterar todo lo del tratamiento, digamos, porque hay medicamentos que con la simple presencia de los alimentos, pues, se modifica su perfil, ¿no? Y no se absorben, por supuesto, se distribuyen menos y tienen menos eficacia, ¿no? Que les parece interesante, pero nos tenemos que ir a un bisturizazo, pero no sin antes decirles que acabo de salir, acaba de salir en una revista de, uff, así pero, ultisísimos avances médicos en donde los journals aquí se quedan cortos que han descubierto que el tequila, pongan mucha atención, el tequila rejuvenece, ahora sí, ya está plenamente demostrado, ahora que todo el mundo busca la fuente de la juventud, no se la piense mucho, porque mire, en un artículo que se hizo con un titipuchal de pacientes, la conclusión fue la siguiente, el tequila rejuvenece, descubrieron que el tequila rejuvenece, al otro día amaneces como un bebé, vomitado, miau, cagao y todavía gateando. Vámonos a un bisturizazo, recuerda que esta es la mejor estación, así es, aquí en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, somos la primera, somos la única, Austin, Texas, te quiero escuchar, allá a través del 95.1 FM y aquí en Guadalajara a través del 1040 de amplitud modulada, somos lo mejor de lo mejor, vámonos a un bisturizazo, regresamos. Lleva una abuelita a su nieto al médico, porque ya tiene más de 40 días su nieto y pues no abre los ojos, entonces va con el doctor y el doctor le empieza a revisar y le dice, ay señora, es su nieto, sí, es que la que tiene que abrir los ojos es usted, ¿por qué doctor? Pues es coreano su nieto, señor, pues, ¿con quién se anda metiendo su hija? Pues, mire, entre coreano, chino, japonés, pues, pues, para saber, pues, entiéndalo, señora, entiéndalo. Bueno, ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir, recuerden que este programa se transmite en vivo desde la hermosísima ciudad de Guadalajara, Jalisco, todas las ciudades son hermosas y yo que he tenido oportunidad de conocer, ahora sí, cientos, sí, yo creo que ya un buen ciento de ciudades, todas las ciudades son hermosas, cada una tiene su cosa, bueno, pero, pues, como que uno le tiene un cariño especial a la ciudad donde uno vive, ¿no?, que es Guadalajara y se transmite a todo el occidente del país a través del 1040, 1040 de amplitud modulada, pero es la única estación, la única que tiene una estación hermana donde también se transmite en vivo, es decir, más allá de la frontera, en la hermosísima ciudad de Austin, Texas, en donde allá transmitimos a través del 95.1 FM Radio Mujer y por otro lado se transmite a toda la Unión Americana a través de la cadena Network, somos la única, la única de veras, en donde los de Network nos, ahora sí nos escogieron a nosotros, no vayan a pensar que la empresa ya anduvo buscando transmitir el programa de Radio Mujer a través de la cadena Network, no, fueron los de Network los que buscaron a la empresa precisamente porque todos los programas, se los puedo asegurar, de Radio Mujer, todos están hechos con un ingrediente secreto que es el corazón, así es, ese es el ingrediente secreto que hace de esta estación que sea la única. Y bueno, pues hoy con un gran invitado, él es farmacólogo, Carlos Estrada, hablando de estos alimentos que interfieren o que favorecen o que prolongan o que retardan los efectos de los medicamentos. Correcto. Bueno, primero que nada me gustaría hacer una recomendación para toda la gente porque lamentablemente tenemos la costumbre de tomarnos las tabletas o los comprimidos, las cápsulas, lo que sea que, de los medicamentos, con cualquier líquido. Hay gente que se lo toma con café, hay gente que se lo toma con leche, con refresco. ¡Mande! ¡Mande! ¡Ay! 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 ¡Ya me llegó la pedrada del café! Entonces, este, los, la verdad es que los medicamentos están diseñados para tomarse con agua, agua simple, no agua de sabor, ¿eh? Agua simple, agua natural, digamos. Entonces, ¿qué sucede cuando se toman los medicamentos, por ejemplo, con café, con agua de limón, por ejemplo, no sé, refresco? Pues resulta que estos, estos líquidos son ácidos y no todos los medicamentos son ácidos. Algunos son, al contrario, son alcalinos, son todo lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La bebida interfiere con la absorción del medicamento. Y entonces, el medicamento ya no va a ejercer el efecto que tenía pensado, porque de toda la tableta que nosotros nos tomamos, dice, no sé, 500 miligramos, por poner un ejemplo. Nos tomamos el medicamento y llega al estómago, luego al intestino y se absorbe, ¿no? Y a lo mejor de esos 500 miligramos están disponibles para su efecto, no sé, 450, 480, dependiendo del tipo de medicamento que sea, ¿no? Que la unión a las proteínas de la sangre. Bueno, ¿qué sucede cuando se toma con ese tipo de bebidas? Pues de los 500 miligramos ya no se absorbió ni la mitad. Probablemente la mitad se absorba, si es que nos va más o menos bien, ¿no? En algunos casos no se absorbe nada. Y hay casos que, al revés, requieren alimentos para, por ejemplo, absorberse. Un ejemplo muy concreto es la amoxicilina con clavulanato. Lamentablemente, a muchos de los médicos se los ocurre prescribir, pero no le, pues, otorgan esa información al paciente de que se los debe tomar con alimentos. De hecho, si ustedes observan en la tapa de esos medicamentos, trae una leyenda que dice que se debe de consumir con los alimentos. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se requiere es un medio ácido para que haga su efecto, sobre todo el ácido clavulanato, en este caso. Entonces, si no hay esas condiciones, pues, el medicamento no va a ser eficaz, ¿no? Esa es una primera recomendación que yo les haría. Que lo que te digan en ayunas, en ayunas. Y lo que te digan con agua, con agua. Y lo que te digan con alimento, con alimento. Yo recuerdo un medicamento que a mí me preguntan los pacientes, porque les digo, este es el Tegacerot, el nombre comercial, Selmac. Les digo, este se lo tiene usted que tomar en ayunas. Es correcto. Y lo que ya les digo, no pasa nada si usted se lo toma con alimento, pero está demostrado que entre un 30 y 40% ya no se va a absorber. Es decir, está usted tirando su dinero. Y no es barato. O sea, está bastante cariñoso el medicamento. No, doctores, ya entendí. Ándele, qué bueno que ya entendió. Sí, es el ejemplo que les decía ahorita de los 500 miligramos. O sea, un 30%, un 40% que no se absorba, pues va a tardar en hacerle efecto de lo que realmente el paciente pretende que se alivie, ¿no? O sea, si el paciente pretende aliviarse lo más rápido posible, pues debe apegarse a ese tipo de recomendaciones, porque si no, pues va a tardar muchísimo más en tener el efecto deseado. Como que comprender, el ejemplo que doy ahorita contigo, Carlos, es que comprendan los pacientes que finalmente tu economía está siendo menoscabada y que va a repercutir en lo que tú esperas del medicamento. Así es. En donde quiero una solución, porque traigo, en este caso, pues del Selma, que tengo estreñimiento y bueno, pues no te va a funcionar como tú quieres, pero finalmente le estás invirtiendo dinero y dices, pues, ¿de qué se trata? Sí. Le seguimos. Totalmente. Y decía yo de agua, por ejemplo, el agua de limón. Recuerdo hace el año pasado tuvimos una reunión con, en la Asociación de Hospitales Particulares de Jalisco, hay un congreso que se lleva a cabo y me pidieron apoyo ahí para organizar algo en relación a la normatividad de los medicamentos. Invitamos a una amiga de allá de la COFEPRIS en México y nos planteaba que precisamente tuvieron un reporte de una sospecha de reacción adversa a un medicamento por haberselo tomado con agua de limón. Resulta que ese medicamento se concentró de más y causó toxicidad en el paciente, llevándolo al hospital por falla hepática. Entonces, parece simple, pero es delicado. No podemos tomárnoslo con cualquier cosa. Hay que investigar o hay que preguntar, ¿no? En todo caso, ya sea al médico o a un farmacéutico, farmacólogo responsable, para que les pueda orientar al respecto. Cuando tú estás hablando de esto que es tan cotidiano como es el tomar medicamentos y decidir sí o no, antes, después, durante, es algo que a mí me da la impresión de que los médicos no tenemos una cultura. Sí. A ver, ¿cuál es tu opinión? Digo, con todo el respeto, ¿no? Pero ser ignorante, pues, no importa el título que tengas. Para reconocer, chin, de esto sí no sé mucho y siento que al médico le da flojera ponerse a investigar esto. Sí, lamentablemente es algo bastante frecuente, ¿no? En general. Lo que sucede es que, vamos, lo que a ustedes les interesa, a final de cuentas, es que el medicamento se apegue al diagnóstico que ustedes están haciendo, ¿no? Como médicos, eso es lo que ustedes pretenden. Pero las condiciones en que el medicamento se toma y cómo se toma, pues, a veces son las que hacen o no la diferencia. Muchas veces a mí me ha tocado que los pacientes no se apegan y no tienen el resultado. ¿Qué les parece? Qué interesante, pero tenemos que irnos a un bisturizazo en nuestros teléfonos. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Le dice una mujer a la otra, oiga, comadre, y su hijo, pues, está en la milicia. ¿Es soldado? No, 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 nació enterito, o sea, no le pegue en ninguna parte. Ay, comadre, se pasa. Vámonos al bisturizazo. Qué chiste tan malo, pero bueno, en fin, vámonos al bisturizazo. Regresamos. Ya estamos aquí de regreso. En este es su programa Quiero Vivir. Recuerden que nuestro WhatsApp está abierto, 333-822-3208. Tenemos mucha participación. Doctor Priego y yo pensando ya en comprar tequila. Qué buena, bro. Del estudio multicéntrico. Claro, rejuvenece el tequila. Mira, pero Susanita, desde Chicago, te mando un abrazo y un beso. Tú compra tu tequila. De hecho, ahorita, a la paciente que operé, que todavía la tengo, que ya está mucho mejor acá en el Santa María Chapalita, ella trabaja en una tequilera. Y, pues, ya me está diciendo, no, que si ya probó tal tequila. No, 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 tú tráeme muestras de alitro para arriba, claro. Muestritas de alitro para arriba, claro, para poder saborearle a gusto rico. Y, pues, una cata no estaría nada mal. Buenos días, doctor. Que tenga buena semana. Gracias y muchas bendiciones. Acepto las bendiciones con mucho cariño. Gracias. Me puede proporcionar datos de un buen ginecólogo. Tengo miomas en útero y quiero un buen doctor. Me dé opciones y que no a la primera y sin revisar. Me diga, quitaremos matriz, claro. Gracias y abrazo. Soy Fabiola Flores. Bueno, a quien yo te recomiendo es el doctor Dagoberto García. Él es de toda mi confianza, junto con todo su equipo de colaboradores. Te doy el teléfono 3642-1602. Te lo repito, 3642-1602. Te vas a encontrar con un médico muy amigable y muy ético, que finalmente es lo que uno busca. Buen día, doctor. Cuídese. Le dejo este remedio natural rico y efectivo. Ah, para la tos. Este jugo de naranja con un poquito de vinagre, miel y agua. Tomar tres veces al día. Ah, pues, suena interesante. Ahora verán. Ah, jugo de sidra. Ok, Luis, ese sí ya me gustó. Este, buenos días. Soy Alma. Amo, me diagnosticaron, a mí me diagnosticaron tiroides, pero no sé cuál me recetaron. Eh, Armón Tyrod, Armón Tyrod de 60 miligramos. Un año estuvo muy bien. Después me empecé a sentir cansado y el médico me dijo que tomara solo la mitad. Lo tomé, pero cada día me siento más cansada y lo dejé y me siento bien. Yo sé que no está bien, pero es demasiado fatiga, sueño. Lo debo de seguir tomando saludos desde Fort Worth. Eh, mi doctor a diario lo escucho. Ay, qué hermosa eres, Alma. Muchas gracias. Y lo tomo en ayunas. Eh, aquí la pregunta, Alma, sería, qué dicen tus controles. Recuerden, hay una ciencia matemática en medicina y en la endocrinología. O sea, la endocrinología se basa en los parámetros. Si tus parámetros de tiroides están bien laboratorialmente hablando, pues, no tienes por qué tomar medicamento. Así de sencillo es. Punto. Entonces, pide que te hagan un chequeo de tu hormona que serían básicamente tres parámetros para darnos una idea. Son como ocho parámetros el perfil tiroideo, pero con que tú tengas TSH, asiste en inglés, TSH, que es hormona estimulante del tiroides, es la TSH, T3 y T4. Con que tengamos esos tres parámetros y me los mandes, entonces sí te puedo orientar, Alma, para que estés tranquila. Y hablando precisamente lo que son las hormonas tiroides, las hormonas en general y los lábiles que pueden ser unas para el ácido gástrico y otras no tanto. Platícanos. Sí, por supuesto, empezando por la más, digamos, relacionada con enfermedades que es la insulina, por poner un ejemplo, ¿no? La insulina es muy lábila a los alimentos, por supuesto. Si los alimentos son ricos en glucosa, en almidones, digamos, pues todos estos van a generar que se exagere o se eleve muchísimo el nivel de insulina en sangre y por lo tanto cambia la situación. Ahora, finalmente, si estamos hablando de interacción con alimentos y medicamentos, muchos de esos medicamentos definitivamente tienen efecto sobre no solamente las hormonas, sino también sobre las mismas proteínas de la sangre, ¿no? Algunos se unen fuertemente a las proteínas que son la albúmina, la globulina, digamos, de la sangre y si tienen una fuerte unión a esas proteínas, pues tienen una mejor posibilidad de tener efecto. Sin embargo, si se administran dos medicamentos que tienen esa posibilidad, uno compite con el otro y le impide hacer el efecto al otro, ¿no? Entonces, es importante dar esas pausas y algunos medicamentos se podrán tomar antes de los alimentos, otros durante la comida, digamos, y otros al final de los alimentos, dependiendo de las condiciones que les decía yo de acidez de los mismos, ¿no? Para que pongamos mucha atención y le pregunten a su médico. Buen día, doctor. Soy María Hernández de Tonalá. ¿A qué me puedo orientar? Una mujer de 55 años el sábado tomó vino, pero ella es tomadora de cada ocho días. El sábado tomó vino y el día de ayer, domingo, empezó a vomitar sangre en mucha cantidad. Era muy oscura y también obraba demasiado negro. La llevamos a la Cruz Verde, la inyectaron, le mandaron pedir para hoy tres muestras de copro. En la noche más tarde volvió a vomitar, la llevamos al hospital civil, no la atendieron. Que fuera de nuevo a la Cruz Verde, la mujer prefirió venirse a casa. Yo la veo muy pálido, me pregunto, ¿esto es grave? ¿Qué podemos hacer? Ella ahorita ya despertó y tiene hambre. Le podemos dar para desayunar y tiene hambre. Gracias por su respuesta. Dios lo bendiga. Ella es mi vecina. Son muy humildes, solo vive con su marido y no saben leer, por lo cual yo le hago la pregunta. Bueno, primero hay que ver por qué vómito sangre. O sea, esto es tanto por arriba, que es el vómito en pozos de café. Recuerden que los elementos que tenemos en nuestro estómago, específicamente el ácido clorhídrico y a nivel intestinal, todos los jugos biliares, pancreáticos cambian de color la sangre. La vuelven tipo moronga, es decir, se coce la sangre. Por eso es que sale de color café oscuro, como pozos de café vomitando, pero negro como chapopote y un olor muy característico fétido, que no es el olor del excremento. Cuando evacuamos de color negro, que se llama melena, así se llaman evacuaciones melénicas. Lo más seguro es que tenga una gastritis muy severa con una úlcera. Mientras son peras o son manzanas, la tienes que proteger con omeprazol a altas dosis, 40 miligramos en la mañana y en la noche, pero va a necesitar un estudio endoscópico. Y hay que ver cuánta sangre perdió. ¿Por qué? Porque en un vómito de un litro estás hablando de que estás perdiendo más o menos un 20, 25 por ciento de tu sangre corporal y eso te pone gravemente en peligro. A veces, no vomitamos, perdemos sangre poco a poco y el cuerpo se acostumbra a estar sin esa sangre. Entonces, de pronto tenemos la mitad de la sangre y como que no pasa nada en el cuerpo, pero es porque fue la pérdida de poco a poco. Qué bueno que estás ayudando a tu vecina, pero necesita forzosamente ir al hospital, que le hagan un estudio endoscópico y ahorita por lo pronto protege la con omeprazol, 40 miligramos de una buena marca en la mañana y en la noche, 40 y 40. Y durante el día te aconsejaría sucralfato, que es un medicamento que no se absorbe, se disuelve en agua y lo puedes dar 4 o 5 veces al día perfectamente mientras recibe la atención médica para que de plano no esté desprotegida. Pero tienes que volver a insistir en llevarla o a la Cruz Verde o a la Cruz o al hospital civil, porque va a requerir muy probablemente exámenes para ver si no está anémica y qué grado de anemia tiene. Y por otro lado, le van a tener que hacer un estudio endoscópico. A ver qué está pasando. Toma medicamentos. No sé un poquito más de eso, pero habrá que ver qué está pasando. Mientras tanto, vámonos nosotros a un bisturizazo. Nuestros teléfonos aquí en cabina 3122-1190-3647-1883. Y María, Dios te lo va a agradecer lo que estás haciendo por tus vecinos. Te lo puedo asegurar porque Dios no se queda con nada. Vámonos al bisturizazo. Regresamos. Vámonos al bisturizazo. Tararán, tarán, tararán, tarán. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Hay muchísima participación. A ver si alcanzo a leer toda. Hola, buen día. Una pregunta a propósito de esa tos que a veces se queda mucho tiempo. ¿Le servirá a mi hija la emulsión de scotch o fue coincidencia? Le había dado bronquitis y la tos le duró dos meses. En el caso del termizartán en ayunas y con agua, termizartán es un inhibidor de la ECA, ¿verdad? Sí, así es. Para la presión arterial. Sí, todos los… más bien es un ARA2. Es otra clasificación, otra categoría de antihipertensivos. Sin embargo, esos, todos los que terminan en NAN, los sartán, telmizartán, balsartán, todos esos, sí se deben de tomar en ayunas y con agua, efectivamente. Te pregunta Ana Rosa, ¿el omeprazol y el pinaverio se toman en ayunas y si fuera el caso, ¿por qué? El omeprazol sí, de media hora, una hora antes de los alimentos es lo ideal. El pinaverio puede ser 15 minutos antes, no hay necesidad de que sea más tiempo. Carolina Fernández, mi esposo está tomando un tratamiento de antibiótico, es cada 12 horas, pero él se lo toma a las 14 horas. ¿Hay algún problema? Esto sí es algo muy… A ver, ¿me repites? Sí, o sea, en lugar de tomarlo, se lo toma a las 8 de la noche y en lugar de a las 8 de la mañana, se lo toma a las 10 de la mañana, o sea, no a las 12 horas, sino a las 14 horas. Sí, bueno, no es lo mejor, pues, pero en todo caso es preferible a saltarse las dosis, ¿no? Fíjate que yo ya hago negociaciones con mis pacientes, ¿eh? O sea, a ver, ¿te la vas a tomar la medicina al mediodía, sí o no? A calzón quitado, no pasa nada. Si no puedes, pues dime. Si va a ser motivo de estrés, pues no, doctor, ok, te la voy a poner, cuando te levantes y cuando te acuestes te late, pues está más fácil. Ah, pues yo te doy la facilidad, ¿no? Sí, sí. Berta Rodríguez de Chapala, después de la fecha de caducidad, ¿cuánto tiempo más se puede consumir el medicamento sin que haga daño? Me estoy aplicando un gel para una úlcera varicosa que no cierra el gel, se llama sufrexal, ¿qué otro gel me recomienda que sea efectivo? Bueno, ya debemos dicho que los medicamentos cuando caducan, pues no es lo ideal seguirlos tomando. Se supone por normativa que los laboratorios deben de garantizar mínimo unos dos o tres meses más después de la fecha de caducidad, pero la verdad es que yo no lo recomiendo, si caduca en ese mes, hasta ese mes lo tomen, no tomen más, no tomen más tiempo. Por el efecto del conservador. Así es, de los excipientes que son los que generalmente causan la toxicidad. Se oxidan y demás. Sí. Bendecido día, doctores, gracias. Tengo una pregunta, tengo baja la vitamina D y he estado tomando unidades, mil unidades diarias por un año y de 13 solo subió a 15. ¿A qué se deberá el cuerpo no absorbe la vitamina? Muchas gracias, Linda, desde Austin, Texas. Sí, efectivamente, la vitamina D requiere inclusive de sol para poderse absorber, o sea, si no hay condiciones adecuadas para ello, pues definitivamente no va a tener el efecto deseado. A solearnos, Linda, pues que no hay de otra. A solear, que al cabo allá en Austin, Texas hay mucho sol. Buen día, doctor, saludos a su invitado, gracias. Pero, ¿qué pasa si los medicamentos son inyectables o por infusión? Pregunta Liz, cuando las medicinas tienen su indicación de tomarlo con un pequeño aperitivo y usted se lo toma con una gran comida, ¿tiene alguna diferencia? Sí, por supuesto que el volumen de comida o de alimentos que consumamos, pues tienen que ver con esto y también la dieta, si es alta en proteínas o alta en grasas o rica en grasas, perdón, o rica en glucosa, en almidones, pues va a afectar a la absorción del medicamento, por supuesto. Buenos días, que tenga buena semana y muchas bendiciones, me puede proporcionar datos, a este ya, muchas gracias, de nada, buenos días, disculpe, es ahí donde ayudan a los alcohólicos, sí, ¿en qué le puedo ayudar? Es que me faltan 10 pesos para la caguama. Ay, qué buen chiste. Buen día, doctor Prigo, saludos para todos ustedes que elaboran en Radio Mujer y su invitado. Una pregunta, ¿qué antigripal se le puede dar a una persona hipertensa para no provocarle alteración en su organismo? Mi padre es hipertenso y tuvo síntomas de gripa sin irritación de la garganta, le dimos clorferinamina compuesta y no le hizo efecto. Le llevamos a consulta y solo le dieron antibiótico. Gracias por sus atenciones, que tengan un excelente inicio de semana. Atentamente, Ángeles Santiago. El problema de los medicamentos antigripales es que generalmente tienen fenilefrina, ¿no? Es correcto, sí. Que puede incrementarte la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Sí, total, absolutamente cierto. Lamentablemente no hay un solo antihistamínico que pueda decirse tenga un efecto menor en ese sentido. Todos afectan en mayor o menor medida. Lo ideal probablemente serían los más recientes, ¿no? La loratadina, la desloratadina. Este, no sé, hay algunos nuevos también muy útiles. Pero cualquiera que se combine con fenilefrina, clorferamina, etcétera, pues va a tener esa situación de hipertensión, ¿sí? Es seguro. Nos llega un mensaje. Nada más, la imagen no la puedo bajar. Dice que no hay imagen solo para el Dr. Priego, con simpatía, sin publicidad. Buenos días, buenos días. Nada más no me ponen el nombre. Buenos días. Quisiera saber si es verdad que la glucosamina se puede tomar en ayunas. Gracias por su atención. Pues sí, sí se puede tomar en ayunas. Sin embargo, el detalle es que generalmente, a raíz de algún tiempo, empieza a causar problemas de acidez, ¿no? El problema de hiperacidez en estomacal. Entonces, sí es recomendable, pues hacer pausas, ¿no? Y luego es una, por ejemplo, el alendronato y todos esos que tienen que ser en ayunas, si no te muevas 30 minutos. Sí, es un problema. Y al rato una erosión gástrica ahí. Gástrica tremenda, sí. Entonces, se necesita mucha panza. Mejor no nos enfermemos. Buen día, doctor. Quiero preguntar si el Kepra, ¿cómo se debe de tomar? Gracias por su respuesta. Soy la señora Laura. El Kepra, no recuerdo cómo se llama, la sal, el leberitacetam o algo así. No recuerdo, es uno de los anticolmulsivos más recientes. Honestamente, no sabría decirle a ciencia cierta, pero pues le prometo investigar. Receta de la abuela agria. Vaporú en el pecho, en el ombligo y en las plantas de los pies. Y lo mejor, Vaporú, es el asterisco. Y lo mejor del Vaporú, es en el asterisco. No, no, no. Ahí, al fruncirlo, claro que se te quita todo. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, soy Isabel desde Chicago. ¿Qué pasa si se toman los medicamentos sin agua? ¿Solo pasarse la pastilla y ya se puede? Híjole. Con la saliva. Pues, digo, hay gente que lo hace. Yo no lo recomiendo definitivamente porque se requiere de cierta cantidad de líquido, en este caso agua, para precisamente dispersar los ingredientes activos de los medicamentos. Elba Méndez, ¿qué puedo hacer para subir la presión? Ayer a mi hija de 21 años se le bajó. Primero, checarla. Segundo, hay medicamentos que incrementan la presión, pero ¿por qué le está bajando la presión? Así que digas tú, ¿qué calores están haciendo ahorita? Pues, no. Checa primero eso. Doc, lo queremos mucho. Feliz día. Señor, gracias por regalarme un nuevo despertar. Te pido, cuides a mi familia y mis amigos y a toda la gente que forma parte de mis días. Buenos días. Muchas gracias. Doctor Priego, échele la mano a esa persona de Tonalá. Haga una gran obra de caridad. Si yo pudiera, sí lo haría. Dios, le ha dado mucho a usted. Denos algo que no tienen. Un abrazo. Y, pues sí, yo le echo la mano, pero así como que va a necesitar, por lo pronto, este medicamento, pero va a necesitar un estudio endoscópico. Eso sí, no los hago yo. El tiempo se nos fue rapidísimo. De veras que quise leer todas las observaciones que nos hacen. Nos quedan, ahora sí, que cero segundos para terminar el programa, Carlos. Te agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias. ¿Algún teléfono donde te podamos contactar? Sí, 33 14 30 34 16. 33. 14 30 34 16. Y trabajas ahí en el hospital San François. Así es. En el San Francisco, él es el encargado de toda esta área de medicamentos, de farmacología. Muchas gracias. Al contrario. El tiempo se nos fue rapidísimo. No me queda más que decir gracias. Ahí estuvo Toño en los controles. Allá estuvo el pibe. Aquí estuvo Rosy, Jessy. Allá Abby y Edi. Les mando un beso y un abrazo. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso que no haya evidencia científica de que sea daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego. Nos escuchamos el día de mañana. Que Dios te bendiga.